¿Por qué, si en los diez mandamientos menciona que entre ellos está guardar el día sábado? Es una gran pregunta, sin lugar a dudas. Los diez mandamientos son eternos. El día sábado deberá ser guardado para siempre. Pero por Israel, entienden, en el Nuevo Testamento cada vez que se citan los diez mandamientos nunca se menciona el sábado. Siempre queda de lado. Léame entonces Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante, y usted váyase enseguida para Colosenses 2.14 y 2.16, y usted váyase enseguida para Isaías capítulo 1, Isaías 1, versículo 8 en adelante, y usted se va para Primera Timoteo, capítulo 1, verso 9. Y usted se va para Éxodo 31, versos 16 y 17, y usted Gálatas 3.1. Es una gran pregunta que él está haciendo. Pero ahora les voy a mostrar que el sábado será guardado eternamente para siempre por Israel. Eso está en Isaías, los últimos versículos. Y de luna nueva, y de fiesta en fiesta, y de sábado en sábado irá toda carne a adorar delante de Jehová. Yo que conozco la Biblia. Pero esto será guardado por Israel. Ahora si un cristiano quiere guardarlo, no hace mal. No tiene ninguna cosa mala, porque Pablo dice, alguno guarda el día y otro no. El que no lo guarda lo hace para el Señor, y el que lo guarda lo hace para el Señor. Pero no es una obligación meternos allí. 31, 16, 17, micrófono. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel. ¿Los chilenos? Los hijos de Israel. ¿Los mexicanos? Los hijos de Israel. ¿Qué más? Versos 17. Celebrándolo. 17, rápido, que no perdamos todo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Se da cuenta entre él y los, pero para siempre, pero para ellos. Yo le voy a explicar después por qué nosotros no guardamos el sábado. Pero, wait a minute. Tenemos que tener el espíritu del sábado, no la letra del sábado. Vamos, Isaías 1, 9. Si Jehová de los ejércitos. Verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. ¿Qué les parece? Estoy hasta aquí con eso. Porque no toman el espíritu de la cosa, sino la letra. Aman más al sábado del Señor que el Señor del sábado. Ahora atentos. Be quiet. Colosenses 2, 14. Ahí fue anulada esa ley para nosotros. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Fuertele, como cantaste. Ok. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 16. Nadie moleste ahora con sábado. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué les parece eso? Pero la cosa no para allí. Como él guarda, dice la pregunta, la hicieron también a los apóstoles. Hechos 15, 1. No. Entonces algunos que venían de Judea, ensañaban a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Y si no guaidáis el sábado, también me ha incluido eso ahí. ¿Qué más? No podéis ser salvos. ¿Qué más? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos. Hubo un concilio para aclarar el problema y la conclusión fue la siguiente. Para tratar este... ¡Momento! Y no metieron el sábado. Solo estas cosas de la ley guardaremos nosotros. Verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Oiga, no solo a los apóstoles, sino al Espíritu Santo. Mire, siga leyendo. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. De la ley. Quiere decir, ¿qué más? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Se le olvidó el sábado al Espíritu Santo. ¿Por qué no lo metió así? ¿Por qué? Oiga, yo les voy a explicar ahora. Ahora, el sábado Jesucristo lo vino a quebrantarlo. Él lo cumplió. Pero cuando yo creo en Cristo, yo muero. Y el que muere ya queda libre de la ley. Y como estoy en Cristo, Cristo la cumplió, Él la cumplió por mí. Denle un aplauso al Señor. Él guardó el sábado. ¡Gloria a Dios! ¿Qué les parece? La pregunta del hermano, ¿valió la pena o no valió la pena? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Vio que el Espíritu Santo quería que preguntársemos hoy día? Yo le bendiga. ¿Por qué los cristianos tenemos el domingo como día de reposo? Si la iglesia católica cambió el día de reposo de sábado a domingo. ¿Y qué día de reposo tenía la iglesia primitiva? ¡Ah, mi hijo, mi hijo! Esto me está dando un olorcito. Bueno, bueno, seguimos. Es una buena pregunta. Los sabatistas nos dicen que nosotros adoramos al sol. Porque es Sunday, día del sol. Pero ellos adoran al sábado, Saturday. Cuando apuntas para el frente, otro dedo te apunta para atrás. Amén. Además, el primer día fue que Jesús resucitó. Y el primer día es domingo. Y en ese día también habrá reposo. ¡Eh, santa convocación! Levítico 23. Ahí entonces viene el octavo día. En ese octavo día también habrá reposo. Y los apóstoles...